Hola, buenas tardes señora. Las molesto solo para saber el precio de la camiseta de la selección argentina. ¿Cuánto está? Hola, buenas tardes. El precio es... ¿Qué tal? Muy buenas tardes amigos y amigas de YouTube, amigos de Leo en la calle. Miren dónde estamos. Estamos acá desde la rotonda de Mitre y Costanera en la ciudad de Posadas. Pueden ver acá enfrente las obras que están haciendo en la ciudad de Posadas en estos días. Hoy es 5 de diciembre y todavía están con los preparativos para el encendido. ¡Eh! ¡Esa! Mirá, mirá, mirá. Quiere que grabe el guila. ¿O te parece? Bueno, y en la ciudad siguen con los preparativos para Navidad. En estas fechas habitualmente, como en todas las ciudades, comienzan a adornar la ciudad con diferentes tipos de motivos navideños. Pero lo que me trae hoy aquí a esta zona no es precisamente la Navidad. Estamos en épocas del Mundial del Qatar 2022 y a la fecha de hoy Argentina pasó a cuartos de final y va a enfrentar a Países Bajos. Hoy es lunes y el próximo viernes se enfrentan en cuartos de final de la Copa del Mundo. Entonces dije, ¿por qué no averiguar cuánto cuesta la camiseta de Messi aquí en la placita del Puente de Posadas? Además de todo el merchandising de la selección argentina. Así que me vine hasta la placita del Puente a averiguar qué precios tienen. ¡Acompáñenme, amigos! Bueno, esta es una zona muy concurrida porque, bueno, es la saladita, la segunda saladita más grande de Posadas, ¿sí? Tienen otra saladita que está acá a unas 6, 7 cuadras y que es mucho, mucho más grande que esta que estamos viendo. Habitualmente los productos que se pueden encontrar aquí son de varios lugares, de Buenos Aires, de Encarnación, de Paraguay, de Ciudad del Este, ¿sí? Productos que se encuentran a menor precio de los que se pueden encontrar, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Posadas, ¿sí? Pero bueno, hoy vamos a averiguar cuánto cuesta la camiseta de Messi y también otros productos relacionados a la selección argentina. Bueno, acá tenemos, miren, la camiseta de Depol. También tenemos la de Messi, ¿sí? La de Messi, pero para chicos. Vamos a averiguar en qué precios están. Yo la verdad, miren, antes de preguntar me voy a tirar un... voy a apostar a ver a que está a 1.000 pesos. Debe estar a 1.000 pesos, ¿sí? Hola. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto está la camiseta argentina? 3.500. ¿Cuánto está? 3.500. 3.500 pesos. Ah, miren, yo la verdad que estoy muy desinformado, desactualizado con el precio de las camisetas porque pensé que estaba a 1.000, 1.200, dije. 3.500. ¿Y algún otro tipo de merchandising de la selección tienen? No, solo camisetas. Bueno, solo camisetas. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo. 3.500, ¿sí? Bueno, es bastante... bueno, ¿cuándo está una camiseta de Argentina? Ustedes me pueden comentar aquí debajo del video cuánto sale una camiseta por sus ciudades. Bueno, vamos a entrar. Yo pensé que iba a haber mucho más cotillón o todo lo que es merchandising de la selección, pero bueno, está un poquito decorado el lugar. Vamos a ver. Camisetas por acá no hay nada. Está decorado, pero no hay camisetas, ¿eh? Acá hay uno. Acá hay otro lugar. Vamos a dejar pasar a la señora. Bueno, vamos a ver, vamos a preguntar acá. Hola. Señora, ¿cuánto cuesta esta camiseta de la selección argentina? ¿Cuánto? 3.500. 3.500. Bueno, muchas gracias. 3.500, igual que en el local que estaba afuera, ¿sí? Vamos a seguir averiguando. Acá tenemos un poquito también de indumentaria argentina, pero quito, ¿eh? No hay mucho, ¿eh? Vamos a seguir buscando. Acá también hay, bueno, acá hay banderas, a ver. Hola, ¿qué tal, señora? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuánto están las banderas argentinas desde que están ahí arriba? Y tienen de 1.000 pesos a 1.500. Bueno, muchas gracias. ¿Camiseta tienen de Argentina también o no? 3.500. 3.500 el de adulto y 3.000 el para chicos. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, se mantiene en los locales de ahí afuera también. 3.500, 3.000 acá. Acá tenemos para dama también. Bueno, vamos a seguir buscando precios de la camiseta argentina. Hola, caballero. ¿Cuánto sale una camiseta argentina de estas que estamos acá viendo? 3.500 sale. 3.500. Muchas gracias. Bueno, 3.500, ¿eh? La mayoría respeta el precio, me parece. Ya averiguamos cuatro locales y están 3.500 pesos. Vamos a seguir buscando. No hay mucho. Yo pensé que iba a haber, de verdad, mucho más cotillón de la selección argentina. La verdad que hay poquito, ¿eh? No hay mucho. Vamos a tener muchos juguetes, mucha ropa, pero de fútbol poco, ¿eh? Estamos en época de mundial y la verdad que... Hola, señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted todo bien? Camiseta de la selección argentina, ¿usted tiene? Yo no tengo, pero mi compañera ahí al puesto 5 parece que tiene. Bueno, vamos a seguir buscando. Muchas gracias. Vamos a salir acá. Bueno, la verdad que poquito, ¿eh? Vamos a ver si de este lado, en algún sector, tenemos también algún puesto. Vamos a ir por el lado afuera. Hoy una tarde de aproximadamente 34 grados de calor, ¿sí? Aquí en la ciudad de Posadas. Bueno, vamos a seguir por aquí. Bueno, ya pasamos por acá recién, si no me equivoco. A ver, sí, recién pasamos. Vamos a seguir. Vamos del otro lado de la placita del puente, así de acá de Posadas. Mucha juguetería. Bueno, es la época casi navideña y es una época donde se regalan muchos, muchos juguetes. Por acá, miren, ya hicimos, ¿cuántos? ¿20, 30 puestos? Nada de la selección argentina. Acá vamos a una bandera, pero es de decoración. ¿O hay camiseta? ¿Hay camisetas acá de la selección argentina, señor? ¿Qué precio tienen? 2.600. Ah, 2.600. Le dio el mejor precio de la placita hasta el momento, ¿sí? Bueno, porque tenemos de 3.000, de 3.500. Brasil está doleando 4 a 0, ¿sí? Vamos a seguir buscando. Acá encontramos, encontramos, pero solo camisetas. Vamos a esperar acá que están atendiendo. No vemos banderines ni, por ejemplo, media short, y todo ese tipo de cosas. No vemos, ¿sí? Señora, una pregunta. ¿Cuánto sale la camiseta de la selección argentina que vemos? ¿Cuánto? 3.000. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí vimos, ¿eh? Rondan todos entre los 3.000, 3.500 pesos la camiseta de la selección argentina, pero es lo único que se encuentra en cuanto a cotillón de la selección. No hay otro tipo de producto de la selección argentina, ¿sí? Vamos a seguir buscando por aquí. Este es el último pasillo. Recuerden que esta es la placita más pequeña de la ciudad, ¿sí? Bueno, los posadeños ya conocen, ¿sí? Por aquí, bueno, acá encontramos un local con muchas más camisetas. Hola, buenas tardes, señora. Las molesto solo para saber el precio de la selección argentina, de la camiseta de la selección argentina. ¿Cuánto está? Hola, buenas tardes. El precio es de los niños, con borradito el sello Lafa. Está 2.500. ¿Está 2.500? Sí, no subió. Está el primer día, ¿no? Porque va escalando argentina, vamos, ¿de precio o no? No, totalmente, la gente no compra. No, no, no. Además, es muy buen precio, señora. Le digo, están todos acá, 3.000, 3.500. Y de adulto a 3.000 pesos. Para adulto, 3.000 pesos. Buen precio, buen precio, señora. Muchas gracias. De la selección argentina, lo único que tiene, ¿no? Y la, bien. Ah, está la suplente también. La suplente a 3.000 pesos. La suplente a 3.000 pesos. Bueno, le esperamos. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ya saben, acá muy buen precio en la placita. La señora tiene, así que si quieren pueden pasar. Vamos a seguir buscando algún otro tipo de... Ah, acá hay gorritos, ¿eh? Porque no encontrábamos gorritos. Hola señora, ¿qué tal? ¿Cuánto sale este gorrito de la selección argentina? Este que está aquí. ¿800 pesos? Muchas gracias. Bueno, fuera de lo que son las camisetas de la selección argentina, es lo único que encontramos en cuanto a merchandising de la selección. 800 pesos un gorrito. Entonces, ese gorrito, bueno, yo creo que está en precio, ¿no? Para esta época. Acá vemos, bueno, locales decorados con banderas de la selección argentina, pero no en venta, ¿sí? Acá encontré, mire, buscando, la verdad que, pero buscando muchísimo, una gorrita de la selección argentina. Señora, ¿cuánto sale esta gorrita de la selección? Mil pesos. Bueno, muchas gracias. Muy linda esta gorrita. Bueno, leo en la calle, tranquilamente se la podría comprar ahora después, ¿eh? 3.000, perdón, 1.000 pesos esa gorrita de la selección argentina. 800 pesos un gorrito y las camisetas rondan entre 2.000 y 3.500 pesos, ¿sí? Y bueno, vamos a salir porque, la verdad, bueno, el recorrido es pequeño, ¿sí? No es una placita muy, muy grande y tiene cuatro pasillos por tres pasillos, si no me equivoco, ¿sí? Realmente el recorrido es pequeño, pero ahora nos vamos a ir a la placita más grande que queda a unas 6, 7 cuadras de aquí, de la placita del puente. Vamos a ver qué nos encontramos. Y bien, acá estamos en la Plaza Mayor, aquí de Posadas. Vamos caminando por estas callecitas, muy, muy angostos acá de esta zona. Y como pueden ver, es una zona muy comercial también, ¿sí? Esta placita es mucho, mucho más grande que la anterior. De hecho, tenemos un video en el canal visitando esta placita ya hace un rato, pero que otro día me gustaría visitar mejor, ¿sí? Bueno, pero vamos a seguir buscando cuánto sale la camiseta de la selección argentina. Acá encontramos, miren, acá hay un poquito más de variedad. Hola, señora. ¿Cuánto sale la camiseta de la selección argentina así para las chicas y ese tipo de cosas? 2.500. Bueno, perfecto. 2.500 pesos. Muchas gracias. Bueno, seguimos mirando por acá. Acá tenemos camisetas más pequeñas. ¿Cuánto estarán acá? A ver, no hay nadie. Vamos a preguntar. Hola, señor. ¿Cuánto cuesta esta camiseta de la selección argentina? Las bordadas te sale de 2.800. 2.800. Perfecto. Muchas gracias. ¿Y hay otra con otro precio? 2.500 el conjuntito. 2.500 el conjuntito. Perfecto. 2.800 y 2.500. Muchas gracias. Bueno, ahí ya arrancamos. Nosotros vimos en la otra placita que estaban 3.500, 3.000, ¿sí? Vamos a ver acá si hay algo de diferencia, ¿sí? Y si también encontramos un poquito más de productos de la selección. Vamos a seguir cambiando por aquí. A ver qué encontramos. Lo más probable es que estén los precios ya en lo que dijimos, ¿no? 2.500, 3.000, 3.500, ¿sí? Vamos a seguir mirando. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto está la camiseta de la selección argentina? 4.000 pesos. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá vieron. Ya aumentó un poquito acá, ¿eh? 4.000. De 2.800, 3.500 nos fuimos a 4.000. Sí, vamos a seguir mirando. Bueno, por acá no hay nada, ¿eh? Me parece nada de lo que es con respecto a la selección. Por este lado, yo pensé que iba a haber más ambiente de mundial, ¿eh? No sé ustedes... Uy, no sé qué dice. Casi tiro todo. Bueno, pensé que iba a haber más productos de la selección. En la otra placita también acá, también poco. Hay mucho... Hola. Hay muchos productos de electrónica, pero no tanto con respecto al mundial, ¿sí? Vamos a ver. Ahí, que pasamos recién en ese pasillo. Nada, ¿eh? Inclusive, les diría que hay menos acá, ¿eh? Que en la otra placita, ¿eh? Porque, miren, acá nada con respecto a la selección argentina, ¿eh? Vamos a seguir buscando. Allá estoy viendo una camiseta. Vamos a ver cuánto está el precio. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto está el precio de la selección, de la camiseta de la selección argentina? 3.000. 3.000, perfecto. Muchas gracias. Bueno, ahí encontramos. Nos vamos desde el otro lado de la placita, pero vamos a ir por afuera. Así vamos más rápido, ¿sí? Vamos a subir. Acá es donde comenzamos recién. Dimos toda la vueltita y vinimos hacia la izquierda, por ahí. ¿Ustedes vieron? No hay mucho tampoco, ¿eh? ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Será difícil traer los productos de la selección? Acá estoy viendo un lugar que es todo de camisetas. Vamos a cruzar, que es por fuera de la placita, ¿sí? Vamos a preguntar el precio. Miren, acá está. Hola, una sola consultita. ¿Cuánto está la camiseta de la selección argentina? Las camisetas tenés a partir de 3.000. ¿A partir de 3.000 pesos? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, el precio es muy parecido al de ahí adentro, ¿eh? 3.000 pesos ronda entre los 2.500 y los 4.000 pesos. Vamos a ver acá. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a seguir. Acá hay más camisetas de la selección. Vamos a ver por aquí. Hola, una consultita. ¿Cuánto sale la camiseta de la selección? 3.000 y 3.500. 3.000 y 3.500. Muchas gracias. Bueno, también se repite el precio. Igual que en las dos placitas. 3.000. Hola, buenas tardes. ¿Camiseta de la selección argentina tienen o no? Nada. Bueno. Entre 2.500 y 4.000 pesos. Ustedes vieron. Vamos a seguir mirando. Miren que lindas estas callecitas de esta zona comercial de aquí de Posadas. Vamos a seguir buscando. Vamos a entrar por acá y vamos a pasar a la parte de atrás de la placita, ¿sí? Estas escaleras, les digo, es como ir al gimnasio casi, ¿eh? Vamos a seguir pasando. Buscando esta zona todos juguetes, ¿sí? Recuerden que viene la época navideña y acá van a encontrar el regalito para toda su familia, ¿eh? Y sobre todo para los pequeños de la familia. Pequeños y pequeñas de la familia. Bueno, uy, me agité con esa escalera, ¿eh? Vamos a seguir buscando por este lado poco de la selección argentina, ¿eh? Vamos a seguir buscando. ¿Dónde está la camiseta? Acá vemos decoración. Allá estoy viendo camisetas. Bueno, vamos a preguntar. ¿El precio o acá ya pregunté? No, acá ya. A ver. Ah, no, no, no. Pregunté acá, ¿verdad? Sí, acá ya pregunté hoy recién. Me perdí, ¿estoy perdido? A ver, vamos a ir por el otro lado. Sí, nos salía al mismo lugar. Hay un lugar donde se va por una escalera. A ver si lo encuentro. Me perdí, ¿eh? Me perdí. Vamos a apurarnos porque por este lado ya pasamos. Vamos a seguir buscando otro día. Venimos y miramos los precios, ¿sí? Me perdí. ¿Dónde está la escalera esa que siempre veo? Acá está, acá está. Vamos por la escalera. Yo creo que hacia arriba. Ahí está. Hacia arriba se ven varias camisetas de la selección argentina. Y vamos a ver si están en precio con las otras con las que ya averiguamos, ¿sí? Estamos en la parte alta de la placita. Fíjense, acá abajo quedaron los puestos. Es como un galpón gigante, ¿sí? Esto está hace años, ¿eh? Caballero, buen provecho. ¿Cuánto sale esa camiseta de la selección argentina? 3.500, Pat. 3.500. Muchas gracias. Bueno, sí, en todos lados está ese precio prácticamente, ¿eh? 3.500. Y bueno, hasta el fondo también vemos muchas camisetas. Vamos a preguntar, ¿eh? Acá se armó un tapón. Vamos a seguir caminando. León, la calle sigue buscando el precio de la camiseta de Messi. La camiseta de la selección. ¿A cuánto está la camiseta de la selección? 3.500. 3.500, gracias. Bueno, 3.500 es el precio promedio, ¿eh? Hemos visto desde 2.500, 2.800 hasta 4.000. Mira, acá tenemos la de Leo Paredes, Messi, Álvarez. Señora. ¿Cuánto está la camiseta de la selección argentina? 3.800. 3.800, perfecto. Muchas gracias. Bueno, está en el precio promedio también. Hemos encontrado hasta 4.000 pesos hoy. Hola, ¿qué tal? Una consulta, ¿cuánto están estas camisetas? 3.300 la duplo de 800 en línea. Perfecto, bueno. Muchas gracias. Y acá ya se termina el recorrido, me parece. Bueno, ya recorrimos la otra placita. Toda la placita aquí, la más grande, sí, la central sería. La placita modelo se le llama aquí. Miren, tenemos una escalerita. Vamos a caminar por todos los recovecos acá de la placita. Y bueno, ustedes vieron, desde 2.400, 2.500 pesos hasta los 4.000 pesos es el precio promedio en el que se puede encontrar la camiseta de la selección argentina. Me pueden dejar en sus comentarios a cuánto la encuentran ustedes en su ciudad de gente. Y bueno, desde aquí, desde la placita, me despido y nos encontramos en un nuevo video en León la Calle la semana que viene. Y esperemos que gane Argentina, que pase, porque si no este video no sé en qué va a quedar, ¿sí? Vamos a Argentina este viernes con Países Bajos, Holanda o como se llame. Y vamos a ver qué nos depara a nosotros en el mundial. Nos vemos, gente. Que tengan una excelente tarde. Chau, chau. Chau.